Rey Edmund y ahora el rey Rodri. ¿Quién más supera semejante retaíla de triunfos? Mátame de una vez. No soy quien para entrometerme en vuestra pugna. Esto ha de verse desde el Valhalla. ¿Todavía respira? Apenas. Rodri, ¿me escuchas? Llevé esta cicatriz con vergüenza durante años. Marcado e indultado por un britán. Traté de cubrirla dejándome barba o usando capa. Pero a medida que crecía tu fama, empecé a lucirla con orgullo. La marca de un rey. ¿Qué me dices, Rodri? Habla más alto, viejo. Bola de grasa sudorosa. Ya hemos llegado. Acércamelo. Sí, sí, voy, voy, voy. Súbemelo aquí, a lo más alto. Y que no deje de respirar. Termina de una vez, Ibar. Mira esto. Una hoja con sed. Llega el dragón. Cám � survival. festa no es del nivel. Sí, ya tenemos. No Voy a ir. Otra vez, Crétera larätera. Tienes incluso un recepto en miami. Olveno aquí. Olveno aquí. Olveno aquí. Olveno aquí. Olveno aquí. Olveno aquí. Gracias. Gracias. ¿Qué es tan largo es? He ahí, un nórdico con el espíritu de los viejos héroes. El águila de sangre no significa nada para Ivar. Tan solo lo hace para gozar con su sufrimiento. Ahora se retira la carne. El método siempre perdura, aunque pierda su sentido. Poco importa por qué ha muerto ese hombre, pero su tortura pasará a la posteridad. La bruma que separa el bien del mal se vuelve espesa, pero la gloria es eterna. Aquí no hay gloria alguna. La vida no es bella, es sangrienta. Ahora extraes los pulmones y se extienden por unas alas. Toda Mercia podrá contemplarlo. He visto suficiente. Aún no hemos terminado, Eivor. La saga que hemos escrito juntos necesita un final. Aquí y ahora. Se acabó, Eivor. He terminado en este lugar. Una lucha a muerte, tú y yo. Si gano yo, seré el vikingo más formidable que nunca existió. Si ganas tú, la historia que podrás contar. Estás ebrio de batalla, Eivor. Adiós. Pobre Seolbert. Ni una palabra, musito. ¿Cuándo? Cuando atravesé su corazón con la daga dragón. No. Un gritito apenas audible. Luego, nada. No me acordaba yo de esto. Usted es enfermo, Backraut. Lo que tuve que hacer. Las pruebas que tuve que superar. Los amigos que tuve que traicionar. Para cumplir mi destino. Y ser, por siempre, el Matarreyes. Traidor. Seolverdera. Como un hijo, sí. Pelea conmigo, Matalobos. A muerte. A la gloriosa muerte. Se molesta así. Esto es vida, Eivor. Luchar en la cima del mundo. El Valhalla nos espera. Eres demasiado insensato, Eivor. Un loco descerebrado. Loco descerebrado. ¿No? ¿What? ¿Qué? No me voy a gozar yo de esta muerte. No te haces toda la idea. ¡Sandra como Seolbert! ¡Sandra como Seolbert! ¡Sandra como Seolbert! ¡Sandra como Seolbert! ¡Mi camino termina! ¡Ya veo a las Valkirias! ¡Mi hacha! ¡Eivor! ¡Acércame el hacha! ¡Eivor! ¡Dámela ya! ¡Sandra como Seolbert! ¡Eivor! No fue honorable en ningún momento. Lleva el cuerpo a Quatford. Allí nos despediremos de él. Y entrégale un mensaje a Uba. Dile que su hermano ha muerto. ¿Qué le pasa? ¿Y quién será el regidor de esta zona pues? ¿El Obispo? Ok. ¡Eivor! 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 ¡Gracias! 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 Vale ¡Gracias! Hola Eivor Otro día oscuro nubla nuestra victoria Obispo Fuba Muerto a manos de un britano No imagino la vergüenza que sintió mi hermano en su hora final de no ser por esta paz yo lo maté ¿tú? tras firmar la paz Ibar asesinó a Seolbert e incriminó a Rodri para tener otra oportunidad de matarlo ¿y cómo sabes tú todo eso? él mismo me lo dijo yo siempre quiero conocer la verdad, Eivor pero esto resulta difícil de oír si puedo meterle, le miento murió con honor murió como un guerrero con gloria como él quería, pues sin Ibar al fin se impondrán la paz y la calma es una buena noticia me consolaré pensando que nos reuniremos de nuevo en el Valhalla hacha en mano para bien o para mal vivió según sus propias normas ¿cuántos pueden decir eso? jamás entendí sus motivos a menudo me parecía extraño y sus actos me desconcertaban pero no todos los hombres nacen para ser comprendidos necesita una despedida adecuada prepararé una barca para su pira funeraria obispo informad a Lady Anharad decidle que su marido murió a manos de un traidor y que Eivor ha pagado por ello lo haré en cuanto pueda ¿tenéis noticias del rey Sheolfe? no puedo ni concebir su dolor está abatido pero sigue trabajando por el futuro de este condado yo seré el regidor así pues Shropshire se declara vuestra amiga y aliada y lo seguirá siendo hasta el fin de mis días os lo agradezco obispo Dios esté contigo Eivor a donde quiera que vayas por ti hermano que tu estancia en el Valhalla sea gloriosa es caldo de los cantos de batalla el deshuesado navega hacia la gloria en un llameante corcel de batalla viento y agua las doncellas guerreras baten sus alas y llevan al rey al salón de los caídos de Odin Eivor ha muerto y Shropshire es un aliado debería hablar con Randy he subido dos niveles anda una mocosa no tienes pinta de ser muy peleona tal vez te lleves una sorpresa ¿qué quieres? pelear con palabras pues el decoro me impide usar los puños ¿cómo? quiero un duelo de escarnios enfrentémonos enfrentémonos aquí está mi apuesta veamos si tus dotes están a la altura de tu orgullo todos me temen por igual sean nórdicos o sajones y yo soy una guerrera cuya fuerza no conoce limitaciones debilucha eres patética ¿de veras crees que me asustas? yo soy el más duro más que un hombre diría que eres un musgaño inmaduro debilidad pura debilidad déjate de poemitas y ven a luchar de verdad y ven a la